La ópera en Sidney, una obra expresionista dentro de la historia de la arquitectura, me voy a desplazar si ustedes pueden verlo, de John Hudson, fines de la década del 50, y todavía se sigue terminando con ciertos bemoles en cuanto a su funcionalidad, es un ejemplo paradigmático de la arquitectura contemporánea. Aquel momento histórico en donde el racionalismo, terminada de la Segunda Guerra Mundial, es puesto en crisis, aun por los mismos arquitectos. Pienso en Le Corbusier cuando pasa de Sub-Ils-Abois a Mont-Champ y se va acercando hacia el expresionismo formal, que si uno va observando ese expresionismo formal también se puede apreciar en la ópera en Sidney. Hay un momento donde el hormigón armado estalla, y entre los años 50 y 70 empieza con ese manejo contemporáneo del expresionismo estructural. Si ustedes observan, me voy a ir desplazando para que ustedes lo puedan ver, cómo se van notando esas formas decatenarias, en donde esas formas decatenarias, asimismo, van definiendo, como dice Charles Chains, en el lenguaje de la arquitectura postmoderna, como si fuesen las velas de barcos desplegados, o semióticamente lo comparan con varias tortugas haciendo el amor. Todo eso se llama semiótica, y forma parte de un entorno y de un contexto donde entre los años 50 y en los años 60, no solamente se cuestiona el racionalismo, sino además empieza un fenómeno cultural donde el adolescente empieza a adolecer, surge el arte pop, la década del 60, y todos sabemos los íconos de lo que significaron los Beatles, que no solamente con el talento que los cuatro tenían, sino además que ayudaron a difundir, junto con la minifalda, el convertible, lo que sería el fenómeno de que lo vulgar puede ser entendido como una obra de arte. Inici contexto también en Japón, se va desarrollando el metabolismo, sobre todo ellos que habían sufrido las bombas atómicas, y prácticamente la reconstrucción tenía que ser ágil y veloz, y qué mejor que el hormigón armado, para entender como pequeñas unidades de cereales, generando el grupo metabolista, Kenzo Tanji, Arata Isosaki, Kiyo Kurosawa. Todos estos arquitectos van conformando el momento histórico entre el 45 y el 70, la contemporaneidad en la arquitectura, en donde podemos ver que la filarmónica insignia de John Hudson va generando ese nuevo manijo del expresionismo estructural, no solamente el hormigón, sino también las cáscaras y las láminas, que de alguna manera en esta imagen, tiene un simbolismo más presencial, más de connotación y denotación, que de funcionalidad. Parece un barco con sus velas desplegadas, en donde uno puede observar que estaría en lo que sería la proa de Sidney. Fíjense estas imágenes al atardecer, cómo enfatizan esa lectura de que la obra expresa formalismos que comunican a partir de mensajes metafóricos. La metáfora establece esta situación, que es poner en evidencia la crisis del movimiento moderno. Quien les habla, Rudolf de Lichtenstein, junto con el arquitecto Germán Salas, los invitamos a nuestra plataforma digital, catálogoarquitectura.com, en donde ustedes pueden disfrutar tres formatos. Nuestras clases on demand, online, en la nube, la pueden adquirir cuando ustedes lo deseen. Nuestros encuentros presenciales online, por supuesto, vía Zoom, un martes por mes, y por supuesto, nuestras caminatas urbanas por Buenos Aires, en forma presencial, catálogoarquitectura.com. Gracias. Gracias. Gracias.